La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó inaugurado el Museo de las Maravillas, 100 años jugando, y el Evita Perón Museum, ambos en la ciudad santacruceña del Calafate, como parte de las actividades que realizó hoy en esa provincia patagónica. La mandataria destacó el valor histórico que posee la colección allí expuesta y resaltó sobre todo una serie de juguetes fabricados y distribuidos por la Fundación Eva Perón durante los dos primeros gobiernos del general Juan Domingo Perón, expuestas en el museo, dedicado a la figura de la abanderada de los humildes. Cristina Fernández estuvo acompañada por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, autoridades locales, el titular del museo, Pascual Scardachone, y Karina Saenz, directora creativa del museo. La verdad que es una maravilla la historia del juguete y la verdad que quiero felicitarlo por a todo aquel que colecciona, a todo aquel que se preocupa, es digno de ser merecido, reconocido, y yo le prometí que lo iba a venir a inaugurar porque realmente quería darle visibilidad, visibilidad para que supieran los argentinos y todos los judíos extranjeros este maravilloso patrimonio histórico en materia de juguetes que tenemos aquí, en el Calafate, provincia de Santa Cruz, República Argentina. ¡Feliz profesores y adelante! ¡Gracias! La mandataria hizo luego una recorrida por los distintos salones del museo que sin dudas potenciará de manera especial el arribo de turistas desde toda la geografía nacional y países limítrofes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.